Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor Pa' mí puede ser bien ñata, bien narizona, bien cumbambona, boquitrompona Que sea pa' ti torcida y bien caretas como Leonor El todo es que tenga El todo es que tenga El todo es que tenga Ella conmigo buena intención El todo es que tenga Pero que es lo que usted quiere pues El todo es que tenga Que yo no entiendo pues El todo es que tenga Bien limpiecito su corazón Yo no la uso bonita ni mucho menos que tenga planta Yo no la uso bonita ni mucho menos que tenga plata Pa' mí puede ser bien ñata, bien narizona, bien cumbambona, boquitrompona Que sea pa' ti torcida y bien caretas como Leonor El todo es que tenga 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 Bien limpiecito su corazón Que sea pa' ti torcida y bien caretas como Leonor Que sea pa' ti torcida y bien caretas como Leonor